La transformación social de las ciudades Tiene por el título la transformación social de las ciudades Nos acompañan Vicente Pérez, sociólogo y dirigente del Movimiento Vecinal de Madrid Ana María Falud, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina Paloma López, eurodiputada del Grupo Izquierda Unida Los Verdes y Félix Arias, arquitecto y urbanista Moderará la mesa Raquel López, concejala de Empresas Públicas Por favor, señores ponentes Buenas tardes Cada ciudad puede ser otra, cuando el amor la transfigura Cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren Cada ciudad puede ser otra, cuando el amor pinta los muros y de los rostros que atardecen, uno es el rostro del amor Cada ciudad puede ser tantas como amorosos la recorren Muy buenas tardes a todos y todas Retomamos este foro de las ciudades con los versos de Mario Benedetti Iniciando así la mesa de debate que lleva por título La transformación social de las ciudades En estos versos, el poeta nos recuerda que cada ciudad puede ser otra Y nos habla de la transformación que sufre la ciudad a través de la mirada de los enamorados He querido comenzar esta mesa con sus versos Porque en definitiva, vamos a abordar, aunque seguramente no de una forma tan poética Pero sí el objeto de esta mesa es reflexionar sobre las distintas miradas que existen sobre la ciudad Y sobre la capacidad de transformación social que tienen las propias ciudades Sobre la importancia de soñar la ciudad que queremos y transformar la que tenemos Ayer en la inauguración ya se exponía el elemento de transformación social inherente a lo público A la ciudad, en tanto que espacio colectivo de ejercicio de ciudadanía Y se veía además que el diseño físico urbanístico de un barrio, de una ciudad No puede entenderse de una manera aislada a la vida social y comunitaria que se desarrolla y produce en ella En este sentido, el debate que desde esta mesa se abordará Intenta profundizar en cuestiones que tienen que ver con las relaciones de interdependencia E interconexión que se producen entre la ciudad, lo urbanístico y las redes colectivas Los movimientos sociales que en las ciudades se crean y se recrean Los movimientos sociales, sus expresiones y sus luchas y reivindicaciones Han sido en la historia de la construcción de nuestras ciudades un motor de cambio y de progreso fundamental Solo hay que ver la evolución tan rápida que muchas de nuestras ciudades cercanas han sufrido Y su relación con el crecimiento y compromiso de un tejido social, ciudadano, democrático Que de manera activa y participativa se articulaba en torno a nuevas necesidades Reivindicando equipamientos y servicios públicos Esta ciudad, con la brada, es un ejemplo de ello Tal y como nos relató tan brillantemente ayer su primer alcalde democrático, Manuel de la Recha Esta ciudad es una ciudad construida desde y para la participación Los movimientos sociales no solo han significado progreso en las ciudades En relación con sus dotaciones de equipamientos e infraestructuras También han significado y están significando un impulso imparable en la conquista de derechos sociales De derechos de ciudadanía Aportan calidad democrática No quiero dejar de plantear en esta presentación la mirada de género sobre la ciudad El urbanismo y su planificación, el modelo de ciudad no son en absoluto neutros Sino que son construidos socialmente desde una u otra mirada E históricamente la mirada de las mujeres ha estado excluida también de la construcción de las ciudades Las relaciones de poder también se encuentran presentes aquí Y por tanto, las ciudades tienen la capacidad de consolidar dichas relaciones O de favorecer la ruptura del patriarcado asentado en sus estructuras No sentimos, vivimos y disfrutamos las ciudades de igual forma Las mujeres que los hombres Los niños y las niñas que las personas adultas No lo hacéis los jóvenes y las jóvenes de la misma manera que las personas más ancianas La mirada del inmigrante es una mirada diferente Y todas ellas, todas estas miradas confluyen en lo público En el espacio colectivo que significa la ciudad ¿Construimos las ciudades pensando en todas las personas? ¿Construimos las ciudades pensando en todas las personas? ¿Construimos ciudades integradoras, habitables para todos y todas las que en ellas vivimos? ¿Ciudades que favorecen no solo el espacio público y productivo Sino también el espacio privado y reproductivo? ¿La conciliación? ¿Los cuidados? En definitiva, lo que se ha venido a denominar como la ciudad compartida El modelo de ciudad puede o no favorecer el desarrollo comunitario La interrelación de sus habitantes Creando espacios públicos no solo desde el punto de vista físico o espacial Sino también desde la perspectiva social, sociológica de la comunicación Entendiendo que los movimientos sociales, las expresiones colectivas Conforman el corazón que da vida y permite latir a la ciudad Para hablarnos de todo esto, contamos con cuatro extraordinarios ponentes En esta mesa que pasaré a presentar por el orden de intervención Vicente Pérez Quintana es sociólogo, dirigente de movimientos regionales en Madrid Miembro de la Fundación de Estudios Ciudadanos, responsable de urbanismo y vivienda La Federación Regional de Asociaciones de Vecinas de Madrid ¿Quién es la palabra? Lo que voy a plantear esta tarde se podría sustentar, se puede resumir en cuatro ideas fundamentales En primer lugar, la ciudad es un producto social En la lectura doble de la teoría sociológica Hablamos de lo social como algo externo, como algo objetivo Como algo independiente de la voluntad de las personas Pero que nace del entramado de las relaciones sociales Que decía uno de los padres de la sociología, Durge Hablamos de lo social como el conjunto de acciones de los sujetos De unos con otros, con una intención, con un sentido, con un significado Que decía Mopeber Es la suma, es el entramado de las dos miradas Por tanto, la ciudad no es un producto natural No es el resultado o el fruto de las leyes de la oferta y la demanda Como quieren los neoliberales No es el fruto de ningún juego de la mano invisible Segunda, los movimientos sociales Los movimientos vecinales entre ellos Los movimientos ciudadanos Son arquitectos, son constructores de la ciudad Son artífices de la ciudad Y lo son Tercera, un proceso dual de externalización e internalización Los movimientos crean la ciudad En la medida que ponen en la agenda Que ponen sobre la mesa En la medida en que hacen valer los intereses Las expectativas Las demandas, los proyectos De los grupos, de los colectivos De las clases sociales a las que representan Internalizan la ciudad En la medida en que los movimientos sociales Conllevan unos determinados valores Unas determinadas normas Unas determinadas instituciones En la sociedad medieval se decía La ciudad os hará libres En el sentido de Pasar del campo a la ciudad Significa conseguir romper las cadenas Con la tierra, con la tradición O con el señor feudal Y cuarta cuestión Creo que importante es Que en la medida en que los movimientos hacen ciudad En la medida en que los movimientos construyen ciudad También se reconoce en la ciudad Si paseamos Por ejemplo por Madrid De la mano de los movimientos ciudadanos De la mano de los movimientos sociales Lo que nos encontramos Es que cada lugar Cada espacio Es un relato del movimiento Donde antes había una escombrera Ahora hay un colegio Donde antes había chabolas Ahora hay viviendas Donde antes había Un autobús Que pasaba cada no se sabe cuántas horas Ahora hay un metro En otros casos Puede ser la simple crítica El cuestionamiento El movimiento vive la ciudad Desde su perspectiva crítica Desde su perspectiva de confrontación Bueno, estas serían Las cuatro ideas creo que Sobre las que nos movemos Ahora Bueno, ¿qué es el movimiento vecinal? La verdad es que es difícil Difícil Definirlo Sobre todo si te mueves dentro Dentro de él Yo diría que hay Dos formas de aproximarse Hay una forma más o menos Inductiva Más o menos De abajo arriba Las características del movimiento Cuando pensamos En una asociación vecinal Estamos pensando en algo En una protesta vecinal Estamos pensando en algo Muy pegado al terreno Muy pegado al barrio Estamos pensando en expresiones Muy plurales Porque la asociación de un barrio Trabaja un tema La del otro barrio Trabaja otro tema La misma asociación En distintos tiempos Trabaja distintos temas Por tanto Estamos hablando de un movimiento Multidimensional De un movimiento muy plural Muy abizarrao Muy diverso Estamos hablando de un movimiento Que es interracista En todo caso Estamos también hablando De un movimiento Que nace en el malestar Y que trabaja sobre el malestar Si no El movimiento no existiría Otra cosa es que el malestar Sea un universo Esta es una aproximación Otra Mucho más sintética Mucho más teórica Más abstracta Más compleja Pero probablemente Más abarcadora Es que Los movimientos sociales Y el movimiento vecinal Son Conjuntos de prácticas Conjuntos de discursos Cuyo objetivo es influir Influir En los grandes procesos De constitución de la ciudad En los grandes procesos De funcionamiento de la ciudad La residencia El transporte El día a día La actividad económica La distribución De los bienes De los servicios Es un intento De influir En esos grandes procesos Desde una perspectiva Muy concreta Desde la perspectiva De las clases populares Desde la perspectiva De los intereses Y las demandas De las clases populares Lo cual les lleva A enfrentarse al capital Lo cual les lleva A enfrentarse al Estado Por tanto Son movimientos Reivindicativos Son movimientos Alternativos Son movimientos De contradicción Puede haber Momentos Más pacíficos Momentos de más Colaboración O de más Concertación Y habrá momentos En que El choque es Más vivo Más Más caliente Pero en todo caso El movimiento Siempre Es contra Árrico Y a favor De Árrico Por tanto Es un movimiento Crítico Es un movimiento Alternativo Si miramos La historia De las asociaciones Si miramos La historia De los movimientos Del pasado A hoy Los últimos 40 50 años Vemos Que los movimientos Vecinales Siempre han trabajado Reiteradamente Sobre los mismos temas La vivienda Las zonas verdes Los equipamientos El transporte En definitiva El espacio Residencial Inmediato Y el espacio Residencial Más o menos Mediato Las condiciones De vida Del barco Pero Esto Muy centrado En una cuestión Es la lucha Por la mejora Del salario Directo La lucha Por la mejora Del salario Diferente Es el complemento De otras luchas De las luchas Más sindicales En la fábrica Por mejores condiciones De trabajo Por mejores salarios Aquí estamos hablando Desde el barrio La lucha Por el estado De bienestar O por determinados Pilares Del estado De bienestar En el que La vivienda Y lo que Acompaña La vivienda Es un elemento Central Esto mirando Hacia atrás Y si miramos Hacia adelante Estos temas Evidentemente Siguen siendo básicos Siguen siendo importantes Tanto las causas Como las consecuencias Del cambio climático Un tema Al que Solo de una manera Periférica Superficial El movimiento vecinal Había prestado atención En los tiempos pasados Un tema Que se nos ha venido Encima Y que hay que atender Porque las urgencias Lo imponen Es la integración De la población Inmigrante Por supuesto La lucha A favor De lo público Contra La fiebre Privatizadora De las administraciones Se abre Sea en la enseñanza Sea en la sanidad Sea en otros En otros campos Por ejemplo La lucha Contra La venta De vivienda Que ha hecho El BIMA Que están haciendo Las empresas Municipales De la vivienda En distintos Ayuntamientos A fondos A fondos A fondos Pero Dentro de todo esto Que va surgiendo Yo centraría A dos cosas Que creo que son En este momento Las que resumen Un poco El horizonte Por un lado La lucha Por los derechos Y la lucha Por los derechos Aquí y ahora Significa La lucha Contra El recorte De derechos La lucha Contra Que nos quiten Lo que habíamos Conquistado En todos Los terrenos Y por otra parte La lucha Por la efectividad De los derechos Es muy conocido Aquello De la constitución Española Reconoce El derecho Al trabajo El derecho A la vivienda El derecho A la sanidad Pero Hay 6 millones O 5 millones De parados Hay gente Que no tiene vivienda Los derechos Son principios Son principios Son declaraciones Pero no son efectivos Por tanto Hay la lucha Por que esos derechos Sean efectivos Sean incluso Recurribles En los tribunales Ese es un tema Un bloque De temas Que creo Que centra En este momento Las preocupaciones Y las ocupaciones De movimientos Y el otro tema Es construir La ciudad Construir la ciudad Sostenible Que al final Es construir Una ciudad Compacta De una ciudad Que crece Que se difumina En el territorio Que crece En horizontal Que expande De una manera Inmoderada Y racionar La huella Por supuesto Una ciudad Equilibrada Que no haya Zonas Bien equipadas Y zonas Mal equipadas La ciudad Que sea Lo más uniforme Posible Y por supuesto Una ciudad Que cuide El metabolismo Que reduzca El consumo De recursos Que gestione De una manera Racionar El residuo Que genera Tanto los residuos Urbanos Como la contaminación La contaminación Acústica Etcétera Esto En cuanto a los En cuanto a los temas En los que trabajamos Formas de intervenir Antes hablaba Del salario Del salario Indirecto Hay un modelo Dominante Un modelo Que se creó En los años 60 Cuando nacieron Las primeras Asociaciones De vecinos Y que estaba copiado Del modelo Del modelo De los sindicatos Las asociaciones De vecinos En el origen Estuvieron muy vinculadas Al movimiento sindical Y por tanto Siempre han tenido Una impronta sindical Luego han trabajado Siempre sobre un esquema De la presión Y negociación Había Que presionar A la administración Había que presionar A quien gobernaba O hay que presionar A quien gobierna Para obtener Una determinada Decisión Para poderse sentar En una mesa Y obtener Determinadas cosas Eso supone Un movimiento Muy centrado En el Estado En la figura Del Estado En la figura Del poder Junto a eso Se ha ido abriendo Camino Otra Otra forma De intervenir En la ciudad Lo que podríamos llamar Frente a ese modelo Dominante Un modelo Emergente Un modelo En el que Lo fundamental Empieza a ser La autogestión Y sobre todo La autogestión De la alternativa Por eso Hoy Cada vez más Dentro de los movimientos Urbanos Gana terreno La gestión De centros sociales Ocupados Los huertos urbanos Las listas De consumo ecológico Actividades Elementos Gestionados Por quienes Están La base Ya no Un movimiento Tan pendiente De las decisiones Del ayuntamiento De la comunidad autónoma Sino también Un movimiento Que se empodera Y que hace cosas Que gestiona Cosas por sí La Esto supone Que en la medida En que evoluciona El movimiento vecinal Ha ido Pasando De la defensa De un concepto De democracia Representativa De un concepto De democracia Indirecta A un concepto En el que gana Papel En el que gana Fuerza La democracia Participativa La democracia Deliberativa No contrapuesta No contrapuesta A la representativa No contrapuesta A los partidos Pero sí Una democracia En la que Junto a las instituciones Hay una sociedad civil Que se organiza Una sociedad civil Que toma decisiones Una sociedad civil Que hace cosas Y Termino Al final El movimiento vecinal Ayer Hoy Y mañana Como el resto De los movimientos Es Y debe ser Un agente De politización De la ciudadanía Aquí Yo Recordaría Un concepto Central De un clásico De Gramsci El concepto De catarsis Los movimientos No pueden ser Solo movimientos Economicistas Movimientos Espontaneístas Movimientos Basados En una conquista Material Tienen que ser Movimientos Que vayan Más allá Movimientos Éticos Movimientos Políticos Movimientos Que crean En la ciudadanía Que crean En el poder De la ciudadanía El poder No puede ser Solo El dominio De unos Sobre otros El poder Como decía Hannah Arendt Tiene que ser La confluencia De muchos Para hacer algo Para hacer algo Colectivo Para avanzar Muchos Gracias A continuación Me ha de venir Ana Falun Como se ha dicho Es arquitecta Profesora Investigadora De la Universidad Nacional De Córdoba Argentina Ha dirigido Numerosos Proyectos De investigación Dedicados A las políticas Públicas Y a las políticas Urbanas Fue directora Regional De UNIFEM Lo que hoy Conocemos Como ONU Mujeres Y cofundadora De la red Mujer y Habitat De América Latina Desde 2010 Coordina La red De conocimiento De género De la Unión Iberoamericana De municipalistas Es una Activista social Por los derechos Humanos Y feminista Un placer Parece mentira Pero A mí me une Una Una trayectoria Con Fuenlabrada Y ayer Se lo decía Al alcalde Ananuel de la Rocha Cuando lo conocí Lo saludé Porque cuando Estuvimos en ONU Mujeres Hicimos una serie De programas Uno de ellos Un programa Que llamábamos El programa Estrella De ONU Mujeres De ciudades De ciudades Sin violencia Para las mujeres Ciudades seguras Para todos Que me encantaría Poder contárselos Porque hay muchos Aprendizajes Y mucha reflexión Dentro de ese programa Fuenlabrada Quiero mi barrio Y la policía De inteligencia De Chile Etcétera Las experiencias Que habían desarrollado Acá Con el tema De la violencia Y en relación A combatir La violencia Contra las mujeres Y últimamente En un programa De capacitación También A policías Porque entendemos En nuestra América Latina Que tenemos que Tener una policía Democrática Y hay que Trazar puentes Tender puentes Para que esto suceda Por la historia Que hemos transitado En América Latina Bastante reciente Y también Gente de Fuenlabrada Participó En esta capacitación Julia García Álvarez Que trabaja Con una de las Concejalas De nuestro municipio Y también Policías Y hombres democráticos De este municipio O sea que Me encanta estar acá Quiero agradecer Esta invitación Quiero agradecer En particular A Clara Sastre Quien se ha Fajado Como decimos En mi tierra Con los correos De ida y vuelta Para la organización De este evento Agradecer a las universidades A las asociaciones Que hacen posible Este evento Y este encuentro Y que es fantástico Y que es fantástico Y que es fantástico ver Jóvenes Jóvenes mujeres Y jóvenes hombres Yo me voy a parar En algunos temas Quizás he sido muy ambiciosa En la idea De lo que quería transmitirles Porque no tenía idea Del tiempo Que tenía Que disponía para ello Yo me lo pensé Me lo pensé Un poco más largo Pero voy a ir Haciendo síntesis No se asusten Y quiero Hablar de Particularmente Desde la óptica De las mujeres Si bien Uno trabaja Con la inclusión social Me voy a parar En este momento En la inclusión De género Y el derecho De las mujeres A la ciudad Ya lo dijo Nuestra moderadora Raquel López Que las mujeres Han estado omitidas En la construcción De la ciudad Y fíjense Que desde el ¿Dónde tengo el El editor? Acá ¿Y dónde tengo El aparato? Porque yo me pongo Rápidamente Yo quiero Hablarles con Ustedes Del derecho A la ciudad Ya lo dijeron Quienes me precedieron En la palabra Y fíjense Que en Rillefebvre Ya en el año 68 Al calor De lo que fue El mayo francés Y de las construcciones Que en ese momento Se desarrollaban En la arena De lo político Ya plantea El derecho A la ciudad Parte de la concepción Del derecho El derecho De la ciudadanía Y él refiere A los hombres Todavía Teníamos Las mujeres Feministas Que recorreran Un camino Para que hoy Pudiéramos decir Los hombres Y las mujeres Tenemos un derecho A vivir Y a disfrutar Nuestras ciudades Sin embargo Esta mirada política Que implica La pregunta Y el planteo Del EFEB El Hombres De hombres Y mujeres Estas personas Como los sujetos Principales Como los sujetos Protagonistas De la ciudad De estos espacios De la ciudad Que son múltiples Que son complejos Que a veces son Inabarcables Y frente a esto En el año 2000 Nos encontramos Con nuevas elaboraciones Al respecto Y una resignificación Sobre el derecho De la ciudad Y tenemos Los textos De Harvey También les recomiendo Recorrer Los textos De David Harvey Quien se repregunta Este planteo Sobre el derecho A la ciudad Y dice De que derechos Estamos hablando De que derechos Y la ciudad Para quienes Y yo desde América Latina Y me voy a referir A América Latina Que es El contexto Que más conozco Y que mejor entiendo También nos preguntamos Esta ciudadanía De quienes hablamos De que ciudadanos Y ciudadanas Hablamos Y de que tipo De ciudades Y la ciudad Como alguien Mencionó recién Nuestro sociodo Ana Arendt Ana Arendt Dice La ciudad Es una memoria Colectiva Y fíjense Que en esa memoria Colectiva Las mujeres Han sido Omitidas Han sido Omitidas Como un otro Jerárquicamente Devaluado Con una ausencia Naturalizada Como productoras Negándole Todo lo que Hemos aportado Como productoras Del conocimiento De a los movimientos Sociales Y a la construcción De la ciudad Y en la disciplina Urbanística Ya lo dijo Raquel Hoy la planificación Urbana Hoy la planificación De las ciudades En este complejo De actividades Que implica La ordenación Del territorio La ordenación De las funciones Del suelo De las actividades En la ciudad Las mujeres Somos omitidas Somos diluidas En el concepto De familia Y no Vistas Como sujetos De demandas Propias Y sujetos Sociales Por sí mismos Me parece Que este Este es el concepto Que yo quisiera Traerles Como primer punto Para reafirmar Esta omisión De género Que se ha referido Y que continúa A referirse En el urbanismo En el estudio Y en las propuestas Hacia las ciudades Como una subvaloración De la mujer Y la pregunta Que me hago Y es el punto siguiente Que quiero hacer a ustedes ¿Cuánto de esta omisión De las mujeres Como sujetos sociales Ha significado Y ha afectado A la planificación De las ciudades? Entonces Muy sintéticamente Porque no tenemos tiempo Me voy a referir A las transformaciones Sociodemográficas A la desigualdad Y vuelvo a insistirles Paradas desde América Latina A la división sexual Del trabajo Y cuánto La división sexual Del trabajo Tiene Ingerencia E impacto En las decisiones Que se toman Sobre la ciudad Y el territorio Todas ellas Y el impacto Que tienen estas En el territorio Urbano No sé cuál es Para apuntar ¿Será el que dice Blanca? No sé Bueno Bueno Espero que no se vaya No Blanca muera Muy bien No sé cuál es El para apuntar El Hacer No tiene Entonces Son los tres puntos centrales A los cuales voy a referirme Es a la accesibilidad A los equipamientos Y servicios Y al espacio público Y las violencias En este espacio público Yo parto de una pregunta Y de tres supuestos Rápidamente La pregunta es ¿Cuánto impacta Y afecta En la planificación De las ciudades De los barrios La desigualdad Como primer punto La subordinación De género Y la división sexual Del trabajo Que persiste Entre mujeres y hombres Y el acceso A los bienes urbanos Los bienes urbanos En nuestra América Latina Y estimo que aquí también No son igualmente accesibles Ni equitativamente Ni en calidades Ni en la oferta De los mismos Para la ciudadanía Van a responder En general A grandes desigualdades sociales Económicas Y culturales Que se van a expresar En el territorio Las pobrezas No son solo económicas Las pobrezas son Pobrezas de accesibilidad Pobrezas de seguridad Pobrezas de servicio De educación Esto lo podemos resumir En las pobrezas De ciudadanía Y dentro De estas pobrezas De ciudadanía Que sufren Tanto hombres Como mujeres En nuestras sociedades Las mujeres Parecen sufrir De una manera Doble o triple Estas discriminaciones En la sociedad Latinoamericana Y sin duda Como lo dijo Raquel No son iguales Que los hombres No es lo mismo Ser mujer Que hombre En la ciudad Ni es lo mismo Cuando hay diferencias Estetarias De clase O de color De piel Yo creo que ustedes También sufren Estas situaciones Y hemos visto Con mucha consternación Hace unos años Como una joven Ecuatoriana Era maltratada En el metro De Madrid Por simplemente Portación De color De piel Por simplemente Portación De etnia Y a esto Nos referimos Cuando hablamos De las discriminaciones Que se dan En el territorio En los servicios Urbanos Etcétera Y en el marco De esas desigualdades Las mujeres Sufren mayores Vulnerabilidades Y acá Ser una Salvedad Las mujeres No son vulnerables Por ser mujeres Ya lo hemos demostrado Individual y colectivamente Las fuerzas De las que somos Capaces De ejercer En la sociedad En la construcción De lo colectivo Sin embargo Cuando se une Situación de discriminación En el territorio Falta de ingreso Económico Desigualdades De todo tipo Colores de piel Etnia Migrantes Etcétera Las mujeres Pueden estar En mayor situación De vulnerabilidad Que los hombres En los territorios Urbano Entonces De esto se trata Cuando definimos El planamiento urbano Y lo que nos interesa Trabajar Desde el ordenamiento Territorial Y el planamiento urbano Situamos entonces Partimos de la importancia De la dimisión sexual Del trabajo Porque parece increíble Que aún en el siglo XXI Las mujeres Sigan siendo vistas Y percibidas Como puertas adentro En el ámbito De lo privado Y el dominio Del espacio público Sigue siendo un dominio Más público Ahora ¿Qué transformaciones Vienen sufriendo Las ciudades? Y nosotros decimos Que nuestras ciudades Latinoamericanas Que han crecido Fíjense De 25 a 50 ciudades En más de un millón De habitantes En la última década Sin embargo Son las ciudades Intermedias Como fue en Labrada En donde vive La mayor parte De la ciudadanía Latinoamericana Quiero contarles Que en América Latina La mayoría De la población Según la CEPAL La Confederación Económica Para América Latina El 82% De los islas Latinoamericanas Viven en ciudades Estamos hablando De porcentajes Que son más altos Inclusive Que los que tienen Los países desarrollados En estas transformaciones De las ciudades Que han sido distintas A aquellas De la sustitución De importaciones En los años 50 En el sueño Del estado Del desarrollo Y del bienestar Y de la redistribución En América Latina Hoy parece Más bien Como lo dice Saskia Sassen Responder A las políticas Neoliberales Y ser Como resabios De esas políticas Neoliberales Que se instalaron Con fuerza En la región En los años 80 Y que están tratando De ser revertidas Por nuevas gestiones De gobiernos En la región Y parecen ser Políticas Que responden más A los bancos Y a los intereses Financieros E inmobiliarios Que ustedes Los españoles Conocen muy bien Y sobre lo cual No voy a detenerme Porque me parece Que ustedes Lo conocen Incluso mejor que nosotros Lo han sufrido En esta última década De manera particular Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando entonces De ciudades Latinoamericanas Que prometen Con una mano Todo lo que son Los beneficios Del desarrollo Y con otra mano Quitan Al mismo tiempo Esa esperanza De la sociedad Latinoamericana Porque son En esas ciudades Donde tenemos Las mayores violencias Donde se Sufren Los El tráfico De niños El tráfico De mujeres En donde se sufre El tema De las drogas La violencia De los colectivos Criminales Como los colectivos De la droga Del tráfico De armas Del tráfico De personas Entonces Esas ciudades Nuestras Que con una mano Están ofreciendo Todo el desarrollo Como lo ofrecen Las ciudades Europeas Españolas Con la otra mano Lo quitan Fíjense En esta curva Es muy interesante Decirle Que estos procesos Se dan En un momento Oficioso De América Latina América Latina Mi propio País Argentina Viene en la última Década Creciendo De manera Sostenida Creciendo En el producto Bruto per cápita Creciendo En la generación De empleo Disminuyendo Categóricamente En la pobreza Hemos disminuido De un 46.5 De población Bajo la línea De pobreza Un 24.6 Se espera Ahí lo tendremos O sea La pobreza Sigue en baja Sigue el crecimiento Económico Sin embargo Y lo decía Recién el sociólogo Cuando vemos El índice De desigualdad Y cómo medimos Con el indicador De Jimmy La brecha Entre riqueza Y pobreza Vamos a tener Que América Latina Somos los campeones De la desigualdad O sea El gran desafío De la sociedad Latinoamericana No parece ser Solo erradicar La pobreza Sino acercar La brecha De Que existe Entre la obsedidad De las riquezas Y la obsedidad De las situaciones De pobreza En nuestra sociedad Y esto se refleja En el territorio Yo pongo ahí Dos imágenes Para ustedes La de arriba Caracas, Venezuela En donde van a tener Los barrios De la pobreza Los barrios Sin servicios En donde viven Millones de personas Que no conocen Bien sus derechos Ni saben muy bien Cómo defenderlos Y cómo Plantearlos Y al lado La riqueza De la ciudad Del desarrollo Y de los desarrollistas Del capital financiero Y de los pago Y lo mismo pasa En San Pablo Y lo mismo pasa En Buenos Aires Y en Córdoba La ciudad En la que yo vivo Vamos a tener Como en este caso Un edificio Que tiene en cada piso Una piscina propia Y al lado Las favelas De San Pablo Extensiones Y millones De personas Viviendo En esas condiciones Y distintos autores Y allí los tienen Plantean Que lo que se está dando En esta ciudad Es nuestra Y creo que es El peligro De las ciudades Europeas Frente A situaciones De gestión Que se están dando En este momento Es una fragmentación Del territorio Pobre Territorios fragmentados Territorios que tienen Heridas profundas Que necesitamos Que necesitamos Suturar Si no suturamos Esas heridas Que significan La gran pobreza Con la gran riqueza En nuestros territorios Carros blindados Barrios cerrados Con seguridades propias Escuelas privadas Dentro de esos barrios privados Todo Con la oferta De lo ambiental Del verde Del paraíso Para unos pocos Mientras la mayoría Sufre Las carencias Y las necesidades No No se puede Comprender Cómo vamos a Poder Suturar Esas heridas Si no hay Una clara Política De redistribución Lo dice Tomás Piketty Tienen que leer Tomás Piketty Este joven francés Que vuelve a repensar Lo que ha sido El Estado De bienestar En Europa Y que dice Preocupémonos Que ha sido Una lube pasajera En una humanidad Que siempre ha sido Profundamente Desigual Y frente a la Transformación De este mundo Que cada día Nos ofrece Más bienes Más tecnología Más comunicación Cuando las fronteras De la desigualdad Se agrandan Van a ser Cada vez Más distantes Entonces Esa segregación Va a resultar En nuevas Geografías urbanas Pero nuevas Geografías urbanas Que van a responder A distintos Colectivos sociales Y a expresiones Sociales De los distintos Colectivos Y esto es Lo que Nos tiene Que realmente Motivar En una preocupación Como académicos Como estudiantes Como jóvenes Que ya están Y que van a estar En el liderazgo De la sociedad española En consecuencia Vamos a tener Cada vez más Topografías del miedo Nuevas topografías del miedo Y esas topografías del miedo Van a implicar Que muchos Hombres y mujeres Pero por sobre todo Mujeres Vuelvan A retrotraerse A los muros privados Como si los muros privados Fueran muros Que aseguraran La no violencia Y que les brindaran Sus derechos De ciudadanía Entonces Este es todo Un tema Muy importante Que Si esto Voy a cerrar Un tema Muy importante Que tendríamos Que trabajar Yo quiero ir rápidamente Para poder cerrar A decirles Que hay grandes transformaciones En la sociedad Pero que fíjense Y quiero que ustedes En España Puedan poner un ojo En este sentido En cada municipio En cada territorio En cada ciudad Y ver Que está pasando Porque estos principios Son válidos Es cierto Que hay una disminución De la De la De la natalidad De la fertilidad Acá en España Ha crecido Y lo dicen Los estudiosos Y las estudiosas Españolas Por La cantidad De hijos Que tienen Los migrantes Y las migrantes Tenemos que preocuparnos Porque si no La tasa De reposición De la sociedad Va a disminuir De manera sustantiva Hay un aumento De la De la expectativa De la vida Sin embargo Y con esto Quiero hacer Algunos puntos Nada más Sin embargo Fíjense Que cuando nosotros Vemos América Latina Vamos a tener Que en el año 50 La tasa Era En el 60 De ser Niños por Mujer Promedio Hoy en día En el 2012 Datos de Cepal También nos dicen Que la tasa Promedio Es de 2.5 Niños por Mujer El índice De mortalidad Ha bajado Pero quiero tomar Este ejemplo De Brasil Brasil La octava potencia Del mundo En este momento Brasil Que ha logrado Bajar Desde la gestión Del presidente Lula En 40 millones De personas Las ha sacado De la pobreza Quiero decir Que hay datos Feacientes De un avance Extraordinario De la sociedad Brasilera De una equiparación De derechos De muchos Sin embargo Cuando nosotros Vamos a analizar La escala De ingresos Por decibles Y miramos La cantidad De hijos Por mujeres Vamos a ver La última La más bajita Es de las mujeres Ricas Las mujeres Ricas Tienen La mitad De hijos Menos De la mitad De hijos Que las mujeres Pobres Y este es un dato Para que nosotros Urbanistas Y planificadores Pensemos Sobre qué espacios Para la ciudad Qué servicios Para la ciudad Qué equipamientos En dónde Y estamos hablando De un país Como de Argentina Que están En claras vías De crecimiento En la sociedad Y la división sexual Y el trabajo Habla de eso Habla realmente De cuáles son Las diferencias Que se mantienen Y se perpetúan En todas las sociedades Entre hombres y mujeres Cuánto trabajan Las mujeres Y cómo Se hacen estudios Y acá lo pueden ver En el número De horas diarias Que las personas De más de 15 años Aportan Cuando son Hombres La barra gris Y cuando son mujeres La barra naranja Cuando se suma El trabajo No remunerado Y el trabajo Remunerado Las mujeres Trabajamos Un promedio De 12 horas Más que los hombres Entonces Esto habla ¿Saben de qué? De servicios De cercanía Esto habla De lo que Jan Jacobs Ya decía En los años 60 La importancia De tener La guardería cerca La accesibilidad De la movilidad El abastecimiento Y los negocios La escuela El cuidado De los adultos mayores Los centros de día Los centros de recreación Para los jóvenes Y las jóvenes De esto tenemos que hablar Cuando hablamos De la planificación Cuando ustedes ven Esta barra La roja Es la cantidad De hora Que las mujeres Entregan Al trabajo No remunerado María de los Ángeles Durán Socióloga española Ha trabajado En las cuentas Satélites En la Recon Noven Por sus estudios De las cuentas Satelitales Y de la contribución Que hacen las mujeres Con el trabajo Invisibilizado Y no reconocido A las cuentas Nacionales Entonces Cuando vemos Esto cortado Por indígenas Y negras Mucho más Entonces Esto impacta En la planificación Tenemos que revisar La planificación Con una óptica De género Pero no solo De género Cuando las mujeres Urbanistas Que venimos aportando Hace varias décadas En esta reflexión Decimos aportar Desde una óptica De género Creemos que Al visibilizar El más del 50% De la población Urbana También Hacemos visibles A otros colectivos Que están invisibilizando Como los colectivos De los migrantes Como los colectivos De las discriminaciones Raciales Como los colectivos De las discriminaciones Por elección sexual Etcétera Entonces las mujeres Sabemos que usan De manera distinta De manera distinta Que los hombres En la ciudad Y es necesario Trabajar Desde esta concepción La accesibilidad La movilidad Los servicios Etcétera El espacio público Desde la Junta De los jóvenes En el barrio En la esquina Ya establece En el uso Del mismo Hay una jerarquía Establecida Por la cultura De los masculinos En el público Que implica El temor De las mujeres A avanzar Sobre ese espacio Público Hay metodologías Hay herramientas Hay una serie De instrumentos Que han sido Aplicados En América Latina En el País Vasco En distintos lugares Del mundo Para poder dar cuenta De este tipo De diferencias Yo voy a cortar acá Porque si no Sería un abuso De tiempo Y realmente Creo que Lo más importante Ustedes los españoles Lo han tenido Y lo tienen Es Volver A recuperar Las leyes De igualdad Volver a recuperar La fuerza De las comisiones De igualdad Hay Es importante Para rescatar En las mujeres Esa capacidad De transgredir Que es la única Forma En que hemos podido Construir Nuestra ciudadanía Pero no solo Con la transgresión Podremos avanzar Sino con la voluntad Política De quienes gobiernan Es necesario Voluntad política Aplicación De recursos Para poder Realmente Transitar Y organizar De manera Más equitativa Y más igualitaria Los espacios De nuestra ciudad Muchas gracias Yo interviene Paloma López Bermejo Ella es Eurodiputada Por Izquierda Plural Encargándose De llevar De llevar las áreas De industria Economía Y empleo Profesora Educadora Y sindicalista Ha desempeñado Distintos cargos De responsabilidad En comisiones Sobreras Como son La secretaría De empleo Y migraciones O la secretaría De política social Igualmente Ha sido responsable De migración En la concentración Y sindical De comisiones Sobre todo Muchas gracias A todos vosotros Y a todas vosotras Que estáis aquí Bueno pues interesados En estos temas Que además Son centrales ¿No? Yo voy a Hacer un breve apunte Inicialmente Posiblemente Muy conocido Pero que marca O que quiero que marque Lo que va a ser Mi exposición O mi intervención Central Y voy a hablar Posteriormente De gobernanza Económica Esto que se lleva Tanto en Europa Pero que tiene Mucha repercusión En lo local Y que tiene Mucha repercusión También Como construimos Nuestras ciudades Pero si quiero Hacer un breve Recordatorio Que como digo Pues posiblemente Sea muy conocido Pero me parece Que es importante Hasta los años 70 En España Las políticas urbanas Eran prácticamente Inexistentes Con ayuntamientos Que ejercían Como administraciones De poder central Yo espero Sinceramente Que no volvamos Nuevamente A esta situación Hay algunas fases Del desarrollo De los planteamientos Políticos De como se construyen Los países Y las ciudades Que se han visto Limitados Precisamente Por determinados Procesos De construcción Del poder Y uno De esos elementos Que se ha visto Mermado Ha sido Que no se ha producido Jamás Una tercera Descentralización Absolutamente Necesaria Para dotar A los ayuntamientos Para dotar A lo local De un mayor poder Y de una mayor situación De compromiso Y de actuación Si ha habido algún cambio Se lo debemos Desde luego Al movimiento vecinal Que es a partir De los años 70 Quien impulsa Lo que podríamos Denominar La democracia local Fue cuando se cristalizaron Y se institucionalizaron Las propuestas Políticas Muy vinculadas Al urbanismo Muy vinculadas A la vida De nuestras ciudades El tema fundamental Para toda ciudad Fue la capacidad De construir Dotar Y hacer funcionar Servicios públicos Esos que hoy Están denostados Como si no sirvieran Para nada Como si fuera un gasto Cuando realmente El servicio público Es siempre una inversión Una inversión Para las personas Estos servicios públicos Habían sido Sistemáticamente Postergados O realizados Con bajísimos estándares Hemos tenido momentos Picos En los que esos servicios públicos Han sido secciales Y ahora estamos Nuevamente En una caída Y en una desvalorización Como decía De estos servicios públicos En los años 80 Se afianzaron Los ayuntamientos democráticos Y en muchos municipios Se empezó a pensar ya En términos De estrategia Urbana Y así se fueron Consolidando espacios Y también proyectos Y también formas de vida Se asume En una agenda Mucho más compleja En la actualidad Y cada vez Se va complejizando Más esa agenda Que obliga también A mantener Una interlocución Con diferentes actores sociales Y entre ellos Se pasa De los tradicionales A también Nuevos movimientos sociales Con los que tener Que mantener Esa vinculación Con los que tener Que mantener Ese proceso De interlocución Que tienen Que tienen que dar Por otra parte Estos movimientos sociales Dan también Cabida A las nuevas realidades Que se conforman En los municipios Que se conforman En las ciudades Ya no es La misma composición La composición Es cada vez más Heterogénea Y por tanto Las respuestas Y las relaciones De interlocución También tienen que ser Completamente distintas Quiero poner de relieve Desde luego Desde mi punto de vista Algún elemento Que permite entender También estos cambios sociales De nuestros entornos urbanos Y que deben permitirnos Precisamente por eso Poder pensar En estrategias De presente Y en estrategias También de futuro Tienen que ser de presente Porque si no empezamos A construir ya Esas estrategias Posiblemente Lleguemos tarde mañana Para poder hacer Incidencia en ellas Y el primer Para el cambio Que ha afectado A la vida de las ciudades Ha tenido que ver Lo decía al principio Con las exigencias De la globalización Esto de pensar En lo global Y actuar en lo local Cada día Toma más fuerza Cada día Es más real Pero toda La configuración Viene afectada también Por los elementos De la globalización Y si voy a hablar De economía Lo siento Yo sé que se lleva Esto mucho De hablar de economía Como si fuera Una cosa neutra Una cosa de los tecnócratas Pero no hay nada Más político Que la economía Y por tanto Yo evidentemente Voy a hablar Precisamente Desde ese punto de vista De la economía Porque la narrativa De la globalización Su obsesión Por el mercado Su obsesión Por la eficiencia Mal entendida Ha dominado El discurso político Desde hace 20 años Arrinconando Cualquier otro imaginario Basado precisamente En lo que deberían ser Los elementos centrales Para la convivencia Que es la colaboración La solidaridad O la inserción De todas las personas De todos los colectivos Se produce Una fragmentación Que ha impuesto La globalización Que ha creado Un nuevo espacio De relación económica Las ciudades globales Espacios urbanos Interconectados Y al servicio De una economía Que ya no estaría Vinculada al territorio Tampoco a una cultura Ni a la diversidad De sujetos Que habitan En ese territorio Ni en esa cultura Sino un nuevo escenario Económico De jugadores globales Esta situación Ha presionado A las instituciones Locales Y también A muchos actores Políticos En la dirección De asegurar La participación De su municipio O su localidad Preocupándose poco Que sucede En el municipio De al lado O en las poblaciones Más de carácter Colaborativa En este nuevo escenario Los poderes locales Y las ciudades Se ven Exigidos A un diseño Y a una puesta En práctica De estrategias Que están orientadas Fundamentalmente A reforzar La competitividad económica Quien compite Económicamente Y tiene mejores resultados Puede dar Otro marco De relación A su economía Y a sus ciudadanos La función De las ciudades Desde este punto de vista Y en este contexto Ya no sería La de asegurar Los niveles De coexión social Asegurar La eliminación De las desigualdades Como ya apuntaba También Antesana Sino la de promover El crecimiento Económico local A menudo A costa de generar Una mayor desigualdad Y una mayor Segregación Socioespacial Limitando a los colectivos Limitando a personas A áreas concretas Este nuevo modelo Pretende desplazar A los sujetos Políticos tradicionales Y significa De hecho Que la una gobernanza Urbana Que se venga Realizando por élites Y que esté cada vez Menos vinculada Y por tanto Tenga menor incidencia Todo lo que es Los elementos De ciudadanía Todo lo que es La intervención De la ciudadanía En esa gobernanza La sostenibilidad Política De este modelo Se fundamentaría Tanto en el uso Extensivo De distintos Instrumentos De coerción social Que cada vez Vemos más Por ejemplo En grandes capitales La videovigilancia El despliegue De distintas herramientas De persuasión social Orientadas a construir Nuevas subjetividades Ciudadanas Etcétera La consolidación De la idea De cliente Frente a la de vecino Las ideas De la ayuntamiento Como prestador De servicios Y no como Una institución Política Que debe decidir Políticamente Sobre el bienestar Precisamente De sus vecinos En muchos lugares De nuestra geografía El estado de derecho Ha quebrado No solo Por lo que afecta La vida de las instituciones También Por la relación Entre la ciudadanía Y la política Y por el deterioro De la perspectiva Del servicio público O de interés general Propio De la actividad De estas administraciones Públicas Se ha transformado La ciudad En la dirección De más exclusión Y más polarización A la vez Espacial y social Mayor heterogeneidad Mayor dispersión Y menor control Sobre los procesos De cambio Que sin embargo Se vive localmente Y voy a poner Un ejemplo Que conocéis muy bien En Forrabrada Lo que está pasando Con Coca-Cola Hay una decisión Que se adopta A nivel global Fuera de los marcos De decisión Que están propios Del ámbito Y sin embargo Las consecuencias Se sufren en lo local Porque destruye Una parte del tejido productivo Porque destruye Elementos de cohesión Eso es una determinación De lo que está sucediendo De decisiones A miles de kilómetros Y de los efectos Locales Los procesos de cambio Se viven localmente De esas decisiones La globalización Produce ciudades Duales Y espacios De vidas paralelas Ciudades fragmentadas Donde no se busca Ni se pretende La creación De convivencia O de marcos De relación En fin La suma De este relato De globalización Añadido A la crisis financiera De los ayuntamientos Plantea A los gobiernos Locales La tarea De plegarse A estas lógicas O Y esta Es la alternativa Construir Alternativas sociales Económicas Y ambientales De naturaleza distinta Estamos observando Cada día más Cómo se abren Camino Los debates Sobre ciudades Revelles Ciudades revelles Que hablan De economía social De innovación social Sobre el concepto De lo común Que empiezan A surgir En contextos urbanos Y que se han conectado Rápidamente Con exigencias De profundización Democrática También a escala local En Europa En el Parlamento Europeo Eso me parece Que algunas veces Está canalizado Pero que al final Incide directamente Sobre la vida De los ciudadanos Voy a aclarar Una cosa aquí Y perdonadme Que me desvíe Treinta segundos Del tema Pero me parece Que es importante Hacer alguna aclaración Aquí cada vez Que se dice En Europa Se toman Las decisiones De política Y por tanto Yo como político No puedo hacer nada Que ya me viene Determinado de Europa Eso solamente Es una verdad A medias O lo que es lo mismo Casi una mentira Claro Es verdad Que en Europa Se determinan normas Y se determinan directrices Se determina Una determinada legislación Pero asumirla Aplicarla Y como implementarla En el país Y también en la ciudad Corresponde a los gobiernos En España Es uno de los países Que menos Aplica Las direcciones Y las directivas Que viven en el marco europeo Para lo bueno Se aplican Para lo malo Pero no se aplican Lamentablemente Las que pueden tener Una actuación O una incidencia positiva Del 90% De las directivas europeas España No aplica Ni siquiera El 60% De las mismas Se deja Por ejemplo Entre otras Algunas de las más importantes Como es la de las energías renovables Solamente pongo eso Como paréntesis Para que no pensemos Que no tenemos un marco Con esto voy a ir finalizando Precisamente Que hay que tener Esas exigencias De escala local Y por ejemplo Algo que está surgiendo Con mucha fuerza En el seno de Europa Y que me parece Muy importante Sobre lo común Que trasciende Incluso A los servicios públicos Y a los servicios de proximidad Por ejemplo Lo que está sucediendo Con la movilización europea En torno al agua Que me parece Una iniciativa fabulosa Una iniciativa muy positiva Bueno No basta Con el urbanismo Para abordar problemas urbanos Sin una estrategia De políticas urbanas propias Sin procesos De implicación social Los gobiernos locales Ven sometidas Sus dinámicas A gentes externos Que dictan Proyectos Ritmos Y estrategias Que son ajenos Por completo A las necesidades De la ciudadanía A las necesidades De la gente Finalizo Es imprescindible Rediseñar La gobernanza Multinivel Esto es La relación De los ayuntamientos Con otras instituciones Y con otros movimientos sociales Eso puede ser determinante Para cómo establezamos Nuestros marcos de relaciones Las estrategias colaborativas Para solucionar Los problemas Se desprecian Y es más Se desprecian También el papel De la entidad Y en la construcción De la ciudadanía Por tanto Nosotros debemos Actuar A multinivel El espacio local Ha sabido convertir En muchos lugares Problemas en oportunidades La individualización social La pérdida de referentes La segregación O agregación social La precarización laboral La llegada De la inmigración Situada Fuera De los mecanismos De representación Y de elección Y esto es Tremendamente grave Si efectivamente Estuvieran incorporados En estos mecanismos Tendríamos Otros niveles De elección Ha sido convertida A través De una nueva mirada En procesos De innovación democrática A nivel local Y eso Hay que agradecérselo Ayuntamientos Que han sabido Canalizar Este marco Y esta actuación Hay que Activar La participación Comunitaria Que es la que Produce transformaciones En el proceso Del gobierno De la ciudad Produce transformaciones En la condición De vida Y en el acceso A los recursos Y produce transformaciones En las relaciones De poder Nos tenemos que salir De las lógicas Elitistas Y empoderar A la ciudadanía Para que actúen Para que tome Decisiones Eso sí Con una condición Que puedo ser crítica Y esto Espero que anime Posteriormente el debate Con una condición Y es que estas prácticas Comunitarias No sean Una justificación De dinámicas Clientelistas Para determinadas Organizaciones O asociaciones Y que esto sea De verdad Una apuesta Por el empoderamiento De los ciudadanos Por el empoderamiento Y la actuación directa De los movimientos sociales En fin Nos parece vigente Y oportuno La idea De una gobernanza Urbana Fundamentada En procesos De participación Comunitaria De implicación Ciudadana Basados en Identidades Territoriales Y comunitarias Que permitan Construir sistemas De gobernanza Territorial Resistentes A los cambios Conscientes De las cargas Ambientales Que generan Las ciudades Y dispuestos A construir Procesos De rebeldía Y de resistencia Urbana Que son fundamentales Para cualquier Construcción democrática Muchas gracias A continuación Intervendrá Feliz Arias Él es un reconocido Arquitecto urbanista Miembro del Club De debates urbanos Ha sido director General de SEPES La entidad estatal Del suelo Director general Del suelo Y políticas urbanas Y concejal Del ayuntamiento De Madrid Protagonal Urbanismo De un socialista Ha sido además Premio nacional De urbanismo Los años 1979 1980 Y 1983 Es un lujo De la atención Delis Y la gran relato De tres discursos No se ha hecho Porque creo que realmente Con lo que se ha hecho Ya tenemos suficiente Para el debate Y está tomado Prácticamente todo Entonces ¿Qué puedo aportar Yo Más? Pues voy a intentar Hacer una reflexión Más De marco Conceptual De lo que está pasando Y puede pasar En relación Con los cambios sociales Y la ciudad Y voy a tratar De ser breve Porque eso Cuando no se meten En temas tan Teóricos Se puede extender Excesivamente Estamos en lo que se llama En una fase Tardía De la modernización Hay quien la llama Postmodernismo Pero yo Eso es un modo Me gusta Y Se vienen desarrollando Unos procesos internos De toda la modernización Durante el siglo XX Y ahora El siglo XXI En donde se exacerba Los procesos De individualización Los procesos De racionalización Reflexiva La gente Cada vez Se apoya Más a las tradiciones Y toma decisiones Más aprendas En la racionalidad Y de diferenciación Social Esos son los procesos Principales Que siempre se describen Debajo De la evolución De la modernización Todo ello Está Condicionado Evoluciona En un sentido Que el otro Positivo O negativamente Fundamentalmente Por Los cambios En la organización Del capital Y los cambios En los modelos Energéticos Que están detrás Del desarrollo De las funciones Productivas Y Esto A su vez Se refleja En que actores Son los que Intervienen Y En Digamos En todos Los procesos Sociales Y en particular En los procesos urbanos Y en la constitución O configuración De la ciudad Incluso En la configuración Física O de cómo Se va Remodelando Sino en el uso De la ciudad Que a mí me parece Tan importante O más Que es lo que es La remodelación Física Para darle un poco Más de Visibilidad Lo que estoy diciendo Vamos a hacer Un pequeño repaso Histórico Bueno Hasta Una vez Superada La Iniciada La revolución Industrial Teníamos Ración Cacentista Ración De nada En su parte Digamos Lo que en ese momento Se consideraba Ciudad Y con la revolución Industrial Ideología Capitalista Pues nos encontramos Una avalancha De las ciudades Unas ciudades Con Como Decía Engelsen Una César Obrera Que os recomiendo Leer Una situación Paupérrima Sin Organización Enfermedades Viviendas De Malacalidad Etcétera Etcétera Y De ahí Pasamos A Una Evolución De las ciudades Que se apoya Primero En la aparición Primero aparece La energía Del valor De agua Que básicamente Se interviene En los procesos Industriales Pero inmediatamente Después Con El siglo XX Aparece El petróleo Y después 30 40 años Después La aplicación De la electricidad A Los procesos Industriales Y los procesos Domésticos A través De la aparición Del motor Eléctrico Que transforman Radicalmente Todo lo que es La organización El trabajo Y la organización Espacial Primero Primero Porque con El petróleo Primero Perdón Con la electricidad Aparecen Los forrocarriles Los forrocarriles Atienden A determinados Movimientos Muy específicos Los movimientos Humanos Básicamente Se apoyaban Todavía En la atracción Animal Y poco más Pero luego Con la aparición Del petróleo A lo largo De los años 20 30 40 Se extiende El automóvil En parte Que se aplica También Junto con la electricidad Al transporte colectivo Y ya padecéis Los primeros fenómenos De crecimiento De las ciudades Extensiva Es La dialéctica Centralidad Movilidad Y conforme La movilidad Se puede aplicar Tiene mecánica De ser más Llegar a mayores distancias Produce Cambios Sustanciales En la reacción De la ciudad Con la aparición Del motor eléctrico Ya en los años Sobre todo A partir De la Segunda Guerra Mundial Las viviendas Se rectifican El trabajo Doméstico Cambia por completo Y es Uno de los factores Que incide Favorablemente En la incorporación De la mujer Al trabajo Con todo esto Entramos En una fase Absolutamente Distintiva De lo que es El crecimiento urbano Mientras tanto Como ya se dijo antes Por ejemplo Por Ana O Citar a Piquetín Pues nos encontramos Con que Unos procesos De desigualdad Terribles Que había Habían crecido Hasta los años 20 Con la crisis Económica Económica Cambian Se quedan Bloqueados Se disminuyen Por Bueno Se acentúan Los más ricos Y los más roches Y aparece Aparece Con el final De la crisis Que era la crisis Práctica De entre 29 Dura Hasta la segunda La segunda En el fondo Es una consecuencia De todo el proceso De crisis económica Política Que se había producida Aparece El estado bien estable Aparece El nuevo acuerdo social Entre capital Y trabajo Para conseguir Comisiones más estables Y disminuir La desigualdad Bueno Entramos en una fase Distinta Que nos ha durado 30 años Los Los 30 Desañalado Muchas veces Hasta Mediado De los 70 Hasta Precio De los 70 En donde Se empiezan A producir Novos cambios También Liderados Por parte Como consecuencia Del despliegue De nuevos Elementos Desarrollo De las formas Productivas Como es Pues la robótica La informática Y además Que transforman Todos los procesos De trabajo Y que empiezan A transformar También La organización Doméstica Y nos encontramos En una situación Nueva Que estamos Apenas Intuyendo Apenas Intuyendo Todos los fenómenos De De individualización Se aceleran De Diferenciación Social También Se rompe El El trabajo Básicamente Nos encontramos En una situación Que especialmente A lo largo De los 90 Y luego De los 2000 Aparece Como elemento Dominante Del precariado Que todos Vivís La incertidum El trabajo Esporádico El trabajo Irregular El trabajo Incierto El trabajo No pagado Entramos en categorías Que en España No se conocían Porque con el desarrollismo De los años 60 70 Prácticamente Aunque hubiera Empleo No muy bueno Había un pleno empleo No se conocían Situaciones De pago No extensa Y nos encontramos En situaciones Totalmente nuevas En las cuales Cara al futuro Lo que tenemos Es Aunque se supere Y ya veremos Como Los niveles De pago Actuales Lo que si estamos Entrando Es una sociedad De lo que se llama De trabajadores pobres Se puede tener Trabajo Pero se puede tener Trabajo esporádico Y mapado Que impide Tener el control De la propia vida La reflexividad Por lo tanto En esta nueva fase Y ahí tenéis Todos los Estudios Trabajos De gente Como Bauman Como Giddens O como Rick Beck Son Situaciones En las cuales A la gente Se Pone la vida En sus manos En teoría Por la individualización El Estado Se retira La sociedad Trata de retirar Al Estado Del apoyo A las personas Pero las personas No tienen medios Para salir a la vida Y esa es la crisis En la que estamos A Individualización Reflexividad Retirada Del Estado Y del apoyo Público A las personas Pero personas Que no tienen La sociedad No les da En el nuevo contexto No les da Los medios Suficientes Para realmente Poder ser Dejarlo subir Bueno En esas circunstancias En las que estamos Los actores cambian Y lo estamos viendo Cuando vemos ahora Por ejemplo La aparición De la indignación Y la aparición Como son España Y la reflexión De la indignación Hacia un intento De participación Política Como estamos también Asociando Por suerte Y La perspectiva De que realmente Se asuma Por todo El Abanico De De la política De las distintas Ideologías políticas De esta situación Porque si no Las circunstancias Es que si la indignación No encuentra Realmente Salidas Si no se dan salidas Políticas Por todos A la indignación Lo que acaba Es en la frustración Lo cual Realmente Sería Terrible De ahí La importancia En el momento Político En general Y en particular En España De conseguir Replantear Cómo Los actores Pueden Superar Esta circunstancia Articularse Y romper El esquema En el cual El sector financiero Que ha vuelto Como decía antes Volviendo a Piquetí En los 2000 Sobre todo Ya A Acelerar Su concentración Y su acumulación De capital Desposeyendo A muchos sectores A más De la mitad O tres cuartos Partos de la población De rentas Aumentando La desigualdad Según Esquemas Por ejemplo Figuras que ha puesto Ana Bueno pues Cómo Podemos Superar Esa situación Y realmente Tomar el control De una sociedad Que sea No Directamente La Ofa Controlemos Realmente Lo que es La acumulación Y la concentración De capital Y mejoremos La situación De romper La brecha De la desigualdad Esto Es morro Botudo Esto No No son Palabras menores O sea Dicho A nivel teórico Pues se dice Muy fácil Hacerlo Es muy difícil Y requiere Realmente Un sistema Político Y una Voluntad Y conciliación Política De la parte De los distintos Actores Importantes No sé si habéis visto El 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 vídeo De Reiche Lo que era secretario De Estado De Comercio De Clinton Sobre la desigualdad Lo tenéis en Youtube Lo tenéis con subtítulos En español Y realmente Es sorprendente Y Tiene Toda Un gran serie De argumentos Sobre Esto Que estoy diciendo De como Si no rompemos Esta brecha Y si no controlamos La concentración De capital Desaparece Incluso La democracia O sea Como Las felices Y los lobbies Financieras Y los lobbies Llegan A destruir La política Y la democracia Bueno En esas circunstancias Y termino Porque si no Tampoco Un gran La democracia La cuestión Es Bajando A la ciudad Hay un par De libros Que os recomiendo Cortitos Uno es Ciudad Rebeldes De David Harvey Y otro es La ciudad De los ricos En face de los pobres De Bernardo Bien La cuestión La cuestión está Que en este contexto Que estaba diciendo Pues La ciudad La está diciendo A los ricos La está diciendo El mercado Y la está diciendo Sin tener en cuenta Los intereses De la mayor parte De la población De las mujeres De los pobres De los niños De los ancianos De los dependientes Etcétera ¿Cuáles son Entonces La cuestión urbana Si nos planteamos Ahora En este contexto De esta ciudad De los ricos ¿Cuál es una cuestión Urbana? Bueno Pues Sequi Se centra En tres cosas Dice Que ahora mismo Igual que en su momento Fue A principios de siglo El gran problema urbano Era la vivienda Y el total de vivienda Y tenéis el libro De Engels El tema de la vivienda Como Después En los años 50-60 De la guerra En concreto Ya con los libros Por ejemplo De Lefebvre Y demás De finales de los 60 Pero ya sé En toda esa época Se fue desarrollando El problema Fue el derecho a la ciudad Y como ha dicho Vicente Al principio El salario indirecto Que supone La obtención De servicios Por parte de la ciudadanía La obtención de servicios A través de la ciudad Pues Dice Sequi Que ahora mismo Son tres Para él Y yo creo que Bastante acertados Los temas básicos De la cuestión urbana Los temas básicos A plantearse Como cuestión urbana Uno es La dialéctica De la movilidad De la centralidad Si el papel De la movilidad La centralidad Es la proximidad En la vida Cotidiana Como influye eso En la productividad Y la cohesión Y digo productividad Y no competitividad Que le molesta mucho Eso es un tema Otro tema Es el de la desigualdad La desigualdad Como atender A los excluidos Y desfavorecidos Y como reducir La brecha De la desigualdad En general Que quiere decir Atender a los excluidos Mejorar las condiciones De las jefes medias Y bloquear El excesivo La excesiva acumulación De contenido de capital En el 1% Así de claro O sea No se puede andar Con Con Paños calientes En estos temas Y el tercer tema Que plantea Es el cambio climático O sea Como La Ciudad El modo de producción Pueda acabar con la especie Esto Son los temas Que yo dejaría Sobre la mesa Que deja sobre la mesa Bernardo Setti Como Los elementos Los procesos Los temas De discusión Sobre la cuestión urbana En el futuro Y en el contexto general De lo que trató De exponer Anteriormente Y con esto casi Pasamos Si os parece Al debate Que seguro que tenéis Mucho que decir Y mucho que apuntar Y mucho que Podemos Dijuntar Desde los gobiernos Sino que se hace política Y se impulsan iniciativas políticas Entendiendo la política Como las iniciativas transformadoras De la sociedad De la realidad Desde los distintos espacios Y desde los distintos movimientos sociales Ya sean vecinales Juveniles Feministas O ecologistas Como ha planteado la mesa Retomando unas palabras Que mencionaba Vicente Los movimientos sociales Son agentes De politicación De la ciudadanía Creo que es fundamental Lo ha sido siempre A lo largo de nuestra historia Pero es fundamental En este momento Esta ciudad También lo veíamos Ayer en la inauguración Es una ciudad construida así Con los movimientos sociales Y ello ha permitido Muchas cosas En esta ciudad Pero entre otras También ha permitido Un modelo de ciudad Un modelo de planificación urbanística Diferente Saneada Y con un fuerte componente social Muchísimas gracias A todos los miembros Y ponentes de la mesa Por las intervenciones Por el intenso debate Muchísimas gracias Todas nuestras aportaciones Recordaros que mañana Retomamos el foro A las once y media Con una mesa Que precisamente va a abordar Isabel El tema del diseño De la ciudad De planificación urbanística Así que está especialmente invitada Compartir con todos nosotros Y nosotras Esta última mesa del foro Muchísimas gracias Y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!